Estamos trabajando en conjunto el programa Tutores Pares desde hace 3 años. No hemos tenido la oportunidad de lanzarlo en conjunto, de encontrarnos presencialmente con el rector, pero vamos a aprovechar hoy la oportunidad para hacer un balance de cómo viene funcionando el programa, que ha sido muy útil en el contexto que nos toca vivir hoy. Sin duda los jóvenes han visto un contexto cada vez más complejo a la hora de insertarse académicamente en la universidad. Y es por eso que el programa Tutores Pares viene a suplir un poco esa urgencia, esa demanda que tienen los ingresantes al hacer el salto al sistema educativo de la universidad. Y por eso es que venimos así de alguna manera a hacer una especie de balance de cómo ha funcionado en estos primeros meses, cómo pensamos ejecutarlo para adelante, cuáles son las capacitaciones que tenemos pensadas para los más de 50 tutores que cuenta esta Universidad Nacional de Río Cuarto. Justamente, recuérdenos qué características tiene este programa, cómo se inició, cuál es el objetivo. Bueno, Tutores Pares es una iniciativa que ya tiene 3 años. En este tercer año de implementación hemos aumentado la cantidad de 300 a 400. La función del tutor par y las condiciones para hacerlo es tener el segundo año de la carrera aprobado, tener menos de 25 años también o hasta 25 años para que no se pierda esa condición de par y que a la vez puedan servir, como bien lo dice la palabra y el nombre del programa, de tutores, permitiéndoles familiarizarse con toda, bueno, esta serie de responsabilidades nuevas que conlleva entrar a la universidad, las inscripciones, bueno, todo ese apoyo técnico que por ahí puede necesitar un joven y no pudiendo venir al edificio, no pudiendo desarrollar ese sentido de pertenencia que genera poder estar, conocer a tu docente, consideramos que se ha vuelto fundamental el trabajo. Entonces, hasta el momento el balance es positivo. Sí, absolutamente. El año pasado fue tan compleja la situación y hubo que constantemente ir adaptando el programa que, si bien está pensado para los primeros 6 meses, tuvimos que terminar alargándolo hasta que terminó el año la compañía de los tutores, porque bueno, en algún punto también se vuelve hasta emocional, psicológico, ese acompañamiento de, bueno, este no es un año perdido, hay que meterle para adelante, no dejes, te damos una mano desde distintos lugares, por ahí esa función tan vital que cumplieron los tutores en esta circunstancia tan particular, entendamos que los ingresantes del primero y el segundo año son por ahí los más populosos, son un enorme porcentaje de la población de la universidad y si lo ponemos en contexto, ese enorme porcentaje no ha podido visitar la universidad aún. Entonces, sin duda se ha vuelto absolutamente importante el trabajo, la sinergia entre la universidad, la provincia y este tipo de programas que nos permiten seguir conteniendo a los jóvenes en el sistema, el balance es muy positivo.